Yo, Vanilla, chica de mí una vez, chico. Ella nos modela un conjuntito que es un vestidito muy fresco, muy adecuado ahorita para esta estación. Nosotros manejamos mucho algodón, ¿no? Más que nada con los niños. Y tratamos de que sean modelos, pues, accesibles porque sabemos que las mamás les gustan cosas, pues, que estén bonitas, ¿verdad? Pero no muy caras. Así que este modelito, pues, está muy adecuado para una bebé como Steffi. Este está ya 12. Y aquí la tenemos, vean, muy práctico, muy cómodo. Y también tenemos, pues, apoyando aquí a Steffi, tenemos a Lucy. A Lucy, que ella nos modela. Pues, un conjunto adecuado para una niña más grande. Es una blusa igual en algodón con un short blanco. Pues, ahorita vienen nuevamente las vacaciones de verano, ¿verdad? O, para este Día del Niño también, si tienen algún festejo en la playa, en la alberca. Pues, este conjunto está ideal para cualquier festejo con las amiguitas o los amiguitos. Sí. Ahora les presentamos a Joana y Andrea. Aquí está Joana, igual, con un conjunto para una niña, pues, de tres años, que es un, como un short largo, con una blusita igual en algodón, con colores muy llamativos. Y tenemos también a Andrea, que nos modela una blusa naranja con una falda verde limón. Igual para una tarde, alguna fiesta o tal vez un paseo en domingo familiar. Aquí la tenemos, a estas dos bellas niñas, ¿no? Emi y Pau. Emi nos modela un vestidito en algodón, estampado en flores. Muy fresco, igual, para este calor, para esta primavera. Que lo puede acompañar, pues, con unos zapatos, unos accesorios en el color rosa. Ahorita que se está usando mucho en los contrastes, igualmente para niñas. Y, si nos puede, si se puede acercar Emi, para que veamos mejor su vestidito. Aquí lo tenemos nuevamente. Luego, son muy adecuados. Emi, pues, tiene tres, va a cumplir cuatro años. Así que este modelo le sienta muy bien a su edad, porque es muy cómodo. Igualmente, ya está lista para salir en la tarde, para ir a una fiestecita. Muchas gracias, Emi. Y aquí tenemos a Pau. Que nos modela, igual, pues, es algo más adecuado para una niña de 11 años. Una blusa, ahorita se están usando mucho los colores neones. Y la acompaña, pues, como, ahorita tenemos la falda en tablones, color azul marino con blanco. Que es, pues, algo que combina con cualquier color sólido, como es la blusa. Pau, puedes voltearte y mostrarnos el detalle de atrás de la blusa. Que lo acompaña con unos pequeños botones. Muchas gracias, Pau. Un, dos, tres, ¡ Birthdays! Una, dos, tres, ¡life! ¡Eso es, claro, qué bonito vamos enifferente! Pau yoyo, no! Y ahora que cuando la party's jumping, con Cly webiné, we 초 crecuken, y la vagas alcanzan, Spring to the point, no fre 내, Encoaguen MCs, Rick Hanguin meceu como World Bro pronto. Un, FSjen y hoy включin', Check Me Goods, foeīng meceu. ¡Suscríbete al canal!